Nicaragüenses que decidieron colocarse la vacuna de la COVID-19 en Honduras viajaron nuevamente a partir de este jueves 18 de noviembre a ese país vecino, esta vez para aplicarse la segunda dosis del inoculante. Para la próxima semana, la continuidad de este proceso de vacunación dependerá de la disposición del Consejo Nacional Electoral de Honduras, porque inicia un proceso de preparación de los comicios presidenciales en ese país, los que se llevarán a cabo el 28 de noviembre. Los puestos habilitados para la vacunación fueron Aduana La Fraternidad, el Centro Infotet y la Iglesia Evangélica Chamá. Los inoculantes aplicados son la Pfizer y Moderna. Lorenzo Vega Sánchez, VozTV